Música Mi Chile, Carolina Alejandra González Me gusta esquiar en nieve y me gustaría ser una buena modelo además de también formar una familia Mi Chile, su nombre es Carolina Alejandra González Y ha cogido el vestido negro de líneas muy simples, cuyo diseñador es Miguel Ángel Guzmán La princesa de esta noche, el título ha recaído en Carolina González de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!